Amor Duermo a medias por si nos rozamos, nos hallamos como extraños en la multitud Si algo queda de quien eras tu amor Abrázame tan fuerte que duela, ven y abrázame tanto que llueva Que mis lágrimas quieren decir que te quiero, amor Aún podemos cruzar la tormenta, reinventarnos sin darnos ni cuenta Ven y abrázame, vuelve a sentir que te quiero, amor Amor, sé que apenas ya nos entendemos, tanto ruido dio paso al silencio Silencio, que es la voz de quien deja de oír Amor, sé que siempre he llegado muy tarde, que tampoco fue fácil amarme Sin llorarme, pero nunca dejé de vivir a corazón abierto por ti Amor, abrázame tan fuerte que duela, ven y abrázame tanto que llueva Que mis lágrimas quieren decir que te quiero, amor Aún podemos cruzar la tormenta, reinventarnos sin darnos ni cuenta Ven y abrázame, vuelve a sentir que te quiero, que te quiero No nos podremos equivocar, merecemos la oportunidad Amor, abrázame tan fuerte que duela, ven y abrázame como si fueras El de siempre que nunca perdí, que te quiero Amor, aún podemos cruzar la tormenta Reinventarnos sin darnos ni cuenta, ven y abrázame, vuelve a sentir Que te quiero, que te quiero Amor, aún podemos cruzar la tormenta Amor, aún podemos cruzar la tormenta Amor, aún podemos cruzar la tormenta